La gente que escucha por primera vez en el área de Sacramento, Stockton, Modesto, Turlock, Merced, ¿qué es un abogado penalista? Un abogado penalista obviamente es básicamente una persona que trata con todos los casos criminales, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que, por ejemplo, manejar bajo el estado de ebriedad no es un crimen, sí es. Un crimen, ajá. Sí es. Entonces, ese abogado penalista o criminalista va a tratar todo desde un caso tan sencillo como tomar un chocolate en la tienda o algo sin pagarlo, ¿verdad? Sí, claro. Hasta un asesinato. Entonces, todo eso cabe lo que es crímenes, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que tienes haciendo lo que es este trabajo y desde lo que es como trabajando como abogado penalista? Pues mira, interesantemente yo tengo desde el 93 en lo que sería el ramo penal, ayudándole a los defensores públicos, ayudándoles a abogados privados y todo esto. Y luego fui intérprete de las Cortes en Merced también antes de ser abogado. Entonces, francamente, de abogado tengo desde el 2002, pero muchos años antes de eso, había estado trabajando dentro del sistema jurídico. Bueno, para la gente, ¿y por qué le preguntan esto? Porque muchas veces es bueno el escuchar de dónde viene y qué es lo que el abogado Carlos Fuentes obviamente ha pasado para llegar a lo que es convertirse en uno de los mejores abogados aquí del área. El abogado Carlos Fuentes, que es un abogado penalista. Y cuando hablamos de abogados penalistas, entramos a lo que es el tema. De igual manera, abogado, cuando hablamos, lleva como van de la mano cuando es migración el abogado penalista. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cometemos, como lo mencionaba usted, abogado, el delito o el error de manejar bajo la influencia del alcohol. Lamentablemente, a lo mejor no tenemos un estatus legal. A lo mejor haces todo lo que tienes que hacer, de quemas a la escuela, de que pagas el ticket, ese tipo de cosas. Pero llega el momento, a lo mejor, que te casas con una ciudadana o con un ciudadano y quieres meter tus documentos. Y eso todavía aparece en tu récord. Usted se encarga de limpiar lo que es este récord, ¿correcto? Claro, y vamos a ser francos, ¿verdad? Hablamos de limpiar, pero en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es modificar. Modificar. Porque limpiar como que significa que ya lo desapareces. Sí, 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 sí. Pero muchas veces lo que estamos haciendo es modificar. ¿Y qué estamos modificando? Pues lo que estamos haciendo es tomar un asunto penal que tuvo una persona serio que le previene a legalizarse y cambiarlo quizá a un delito que no le previene legalizarse. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, bueno, para la gente que escucha por primera vez, estamos hablando con el abogado Carlos Fuentes. Es un abogado penalista que te puede, como dice, modificar cuando tenemos algún tipo de problema con la ley. Ahorita estamos hablando de lo que es un T.U.I., pero también personas que están, lo que es, y muy reconocido, y no reconocido, sino muy, lo vemos muy seguido, que es lo que es violencia doméstica. Claro. A lo mejor también lo que es un robo o ese tipo de situaciones, de que lamentablemente son situaciones que están en nuestro récord y que nos pueden afectar incluso para hacernos ciudadanos. ¿Correcto, abogado? Claro, y es muy interesante que estamos, ¿verdad?, tratando este asunto, porque, francamente, California es uno de los estados más, ¿cómo dijera?, más amigables, que ha hecho muchas leyes, que aquí las tengo, mira, por ejemplo, el código penal 1016.5, y luego tenemos el código 1016.3, y luego el código 203.43, y el más reciente ahora de enero de este año, el 1473.7. Todos estos códigos penales que pudiéramos quizá durar, pues, 10 horas hablando de ellos, son códigos que han hecho en referencia a la gente inmigrante de aquí de California, que pretenden ayudar a las personas a eso precisamente lo que está diciendo, a legalizarse, a poder tomar ventaja de las leyes que en sí, en muchas, ¿verdad?, en pocas palabras, no decir muchas palabras, pero en pocas palabras, facilitan el proceso para el inmigrante y toman en consideración al inmigrante, ¿verdad? Pero lo triste es que si el abogado no sabe de esas leyes, y usted obviamente no sabe de esas leyes, pues, ¿cómo se benefician de esas leyes, no? Aparte de que también, abogado, muchas veces uno deja toda la desidia. Lamentablemente, uno, como la tiene hoy, siempre lo ha dicho, somos muy decidiosos, a lo mejor cometimos un delito, y a lo mejor no fue algo grave, pero lo dejamos pasar, nunca pagamos el ticket, nunca llegamos a tomar cuidado de la situación. El ticket de velocidad se convierte en una orden de arresto. Claro. Entonces, después de ahí que la multa, la orden de arresto, entonces ya te detiene la policía, te paran porque te pasas un stop, y lamentablemente están las consecuencias. Para eso está un abogado penalista, como lo dice el abogado Carlos Fuentes, ¿correcto? Claro que sí, y pues la buena noticia también ahí es que uno como abogado, por lo general le permite en la ley presentarse uno mismo, sin la persona, sin el acusado, siempre y cuando no sea un delito grave, que le ha mostrado, ni verdad le llamamos eso. Una felonía. Una felonía. Y este, pero si es un delito menor o de tránsito, por lo general uno como abogado se puede presentar por su cliente. Entonces, no hay peor pregunta que la que no se hace. Claro. Entonces, por eso yo todo el tiempo le digo a la gente, el hecho que nos consulten, ¿verdad? Y de nuevo estamos en el 209-383-2997, es nuestro número telefónico para que lo escriba, a 209-383-2997. Entonces, lo que hacemos es que platicamos con usted, y obviamente pues no tiene compromiso de contratarnos, pero esa información que usted se lleva es lo más valioso, ¿no? Para que usted ya decida una cosa u otra, ¿verdad? Nosotros hacemos algo interesante, nomás para asegurarnos que sí llegue la persona, ¿verdad? Porque uno hace tiempo para estar esperando a la persona que llegue a su cita. Nosotros lo que le pedimos a la persona es que pague 50 dólares por la entrevista. La entrevista, ok. Con anterioridad, o sea, previamente, antes de la junta. Ok. Porque nosotros vamos a tomar una hora, a veces hasta más, en su cita, y entonces queremos ese compromiso para no quitarle el lugar a la otra persona. Ok. Entonces usted paga 50 dólares, pero esos 50 dólares se van a ir hacia, ya hacia el costo del abogado. Hacia el costo del caso, ajá, del abogado. Sí, entonces ya es como un crédito de 50 dólares. Ok. Y hemos encontrado que eso le da seriedad a tanto a nosotros como a la oficina que vamos a recibirlos, como a ustedes que van a presentarse allí. Bueno, para la gente que escucha por primera vez, estamos aquí otra vez a la favorita, el día de hoy, lo que es completamente en vivo. Nos encontramos hablando con el abogado Carlos Fuentes, un abogado que tiene la experiencia de ayudarte con lo que son, pues, casos penalistas. Y precisamente por eso al principio del programa le remarqué para que nos explicara qué es un abogado penalista, un abogado penalista que te va a ayudar, como lo mencionaba, desde un ticket hasta lo que es un asesinato, que te va a ayudar en todo lo que es el proceso, y por eso estamos hablando precisamente con él. Y como lo menciona, si quieres hacer una consulta con el abogado, puedes llamar en este momento a la oficina, al área 209 al 383-2997, al área 209 al 383-2997. Recuerda que la consulta te van a cobrar 50 dólares, como lo menciona, porque él obviamente toma casos, seriedad, hay personas que de verdad quieran tomar acción en su tipo de casos, y después de esos 50 dólares se van a lo que es el caso, ¿correcto? Claro, claro que sí. Y pues cabe mencionar también, ¿verdad?, que estos procesos de tratar de limpiar el récord o modificarlo, ¿verdad?, como estamos platicando, no son procesos sencillos, pero hay que ver que si usted no hace la lucha, pues francamente muchas veces no va a poder arreglar. Entonces, es como dice uno, ¿verdad?, por allá en México, en el refrán, no hay peor lucha que la que no se hace. Que la que no se hace. Entonces, necesitamos hacer la, ¿verdad?, y uno como abogado ético, que me considero, le hace saber eso a la persona, que se va a hacer todo lo posible, pero francamente está el fiscal de por medio, está el juez de por medio, y a veces no es tan fácil, ¿verdad?, lograr las cosas, pero también otras veces con una buena pelea y buena jurisprudencia, ¿verdad?, de los casos anteriores, aún no puede lograr cosas muy buenas para las personas.